No los quiero con celulares, con computadoras, no van a hacer ninguna compra en Amazon ni en ningún sitio, ¿ok? Cero compra. Se quedan parados, se quedan callados, no dicen nada. Ok, en breve venimos con la presentación de Nuestra Majestad. Ella se está tomando un descanso como es debido, así que ella va a ser entrada próximamente. Solamente va a haber una sola pregunta. Al que le toque, pues se llevó la lotería porque imagínense, va a tener un minuto con su alteza, la gobernadora de Puerto Rico. Así que, seguridad, por favor, me quitan a todos los revoltosos que estén aquí, se me van para afuera. Ustedes le dan mazucamba, amablemente lo van a hacer, con cuidado, pero le dan una buena mazucamba. Ah, si ya está nuestra alteza, por favor, gobernadora. ¡Esa pela va! ¡Esa pela va! ¡Esa pela va! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa pela va! ¡Esa pela va! ¡Esa pela va! ¡Ya estoy lista, Felipe! Ok, Su Majestad, hay prensa, que tengo que decir, hay prensa, mandé a los incordios atrás, como siempre, al que gritó, ya cogió lo suyo y lo enviamos afuera. Bien, bien. ¿Pero qué fue lo que le pasó? No, es mejor que usted no sepa para que lo pueda negar con firmeza. Así que, pero bueno, hasta el hipo le quitamos. Hay dos o tres periodistas que todavía están porque los pusimos al sol, están bastante tostaditos, pero fueron tan rebeldes que se quedaron, así que nada, vamos a tener que contestar una u otra pregunta. Bueno, pero no importa, que pregunten, yo estoy lista, voy a calentar. R con R, reactivos, no hay. R con R, rolo, no me lo pasan. Ya estoy lista, Felipe. Muy bien, vamos a las preguntas de la gobernadora, adelante. Todos pueden preguntar, sin excepción de nadie menos, primera hora, el nuevo día, el vocero, ni Metro, ni Noticel, ni Telemundo, ni ningún noticiero de pacotillas, ni ningún periodista independiente. Cualquier otra persona puede preguntar lo que quiera. Muy bien, gobernadora, me voy a quitar la mascarilla porque estamos a distancia. Saludo. Usted está diciendo a la gente que tienen que usar la mascarilla, pero sin embargo usted, ni ninguno de los otros candidatos usan las mascarillas en las caravanas. ¿Qué usted me tiene que decir de eso? ¿No es predicar la moral en calzoncillos? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Bendito sea Dios. Ya empezamos. Que usted está diciéndole a la gente que tiene que usar mascarilla y mantener el distanciamiento social y todo eso, pero usted ni ninguno de los candidatos lo está haciendo en las caravanas. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Eso no es tener una doble vara? Bien. Yo difiero de la premisa. Antes que nada, yo personalmente no sabía que no estaban usando mascarilla. ¿Cómo? ¿Pero cómo es? ¿Usted no los ve en sus caravanas? Bien. Luisín, te voy a explicar. Te voy a explicar por qué es que yo no los veo. Es que yo uso espejuelos. Y todos saben que cuando tú te pones la mascarilla, se te empañan los espejuelos. Pues yo no veo porque están empañados. Así que yo te puedo asegurar que yo no he visto a nadie sin mascarilla porque tengo los espejuelos empañados. Pero es que usted no está cumpliendo con lo que le está pidiendo a la gente como le dice. Bien. Yo difiero de la premisa, pero ¿cuál es la pregunta? Dios mío. Que usted le está diciendo a la gente que use mascarilla y que guarden distanciamiento y ustedes no lo hacen. Bien. Déjame decirte algo. Yo personalmente no lo sabía, Felipe. La gente no está guardando distanciamiento ni usando la mascarilla. No, gobernadora. Todo el mundo en nuestras caravanas están usando la mascarilla, tapándose la boca y la nariz con esta mascarilla. Y los conductores de nuestra fabulosa flota, todos están usando la mascarilla también. Pues señora gobernadora, ¿verdad? Con todo el respeto que usted me merece, que es ninguno. Tengo unas fotos aquí que demuestran lo contrario, por favor. Evidencia. A ver. Qué bien salimos retratados ahí, ¿verdad, gobernadora? Qué bien. Salimos fabulosos, salimos regios. Qué bien. Nos vemos, Felipe. Felipe, ¿viste mi pelo? ¿Viste qué brutal? Se ve, se ve brilloso y se mueve, se mueve, se mueve. Mire, su majestad, ese acondicionador Lift On que usted usa, está maravilloso. Yo lo voy a usar también. Está muy interesante la conversación, pero ¿qué nos tiene que decir? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Ay, Dios mío, ¿qué tiene que decir de eso sin mascarilla, con la lengua comando al garete? Yo, primero que nada, difiero de la premisa. Déjame explicarte, Luzín. Es responsabilidad de la gente ponerse la mascarilla, no del gobierno. Ahora, si no se la ponen y me cucan, yo los encierro de nuevo. Conmigo, no. Y pongo el toque de queda a las dos de la tarde, para que crean en Wanda. Ah, ¿ustedes se acuerdan de las mascarillas? Ah, no se luzcan. Yo los pongo guandaítos rápido. Eso es lo que le digo a guardaítos. Felipe, se me ocurrió guandaítos. Ay, qué genial, su alteza lo debemos usar en campaña. Recuerden, no aguantamos ninguna. Esa me encantó, Felipe. No aguantamos ninguna desobediencia. Aquí hay aguante. Pide que hay. Pide que hay. Bien. Ahora, Luisín, te voy a explicar quiénes tienen que usar la mascarilla. La tienen que usar todos. La tienes que usar tú, 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 la tienes que usar tú. Tú no, ni yo. Pero ahí no la está usando, fíjense. Luisín, yo difiero de la premisa. Todos la están usando. Solo los que están conmigo pueden estar sin mascarilla, porque están protegidos por mi orden ejecutiva y por el poder de... Wanda, Wanda. Si dejan de apoyarme, usted tiene que usar la mascarilla. Los Wanda Believers pueden estar sin mascarilla. Y aquí no hay doble vara. Felipe, busca la vara. Enseña la vara. A la orquesta, la música de la vara. Para que vean que es la misma vara para todo el mundo. Solo recuerden que no se pueden dormir, porque si no, nos van a pasar el rolo. Así que todos los Wanda Believers, activarse. Pide que hay. Pide que hay. Pide que hay. Pide que hay. Pide que hay.